¡Hey! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un video con todo y gripa. O sea, la voz la tengo súper afectada por la gripe. Así que disculpen mi vocecita, van a tener que aguantarme por unos minutos con esta voz. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un video que me llena de emoción y por eso no me aguanto a grabarlo porque ya hace días que tengo esta cajita conmigo y es que la gente de Influenster me ha mandado mi primera cajita o BoxBox, como ellos le llaman. Esta es una cajita que tengo que aclararles, chicas, que es totalmente gratis. Los productos que me llegaron aquí en esta cajita tuvieron la cortesía de enviármelo gratis para fines de prueba, para que, en fin, yo los pruebe y que den mi opinión al respecto de si funcionan o si no funcionan. Y lo interesante del asunto es que los productos que trae aquí adentro son dos productos de beca que son bien recientes, por cierto, y son productos para hacer la piel. Así que vamos a estar probando estos productos. Muchísimas gracias, Influenster, por tomarme en cuenta y sin duda que estaré haciendo mi reseña más honesta. La cajita se ve así. Dice Influenster y básicamente tiene como diseño de productos alrededor. Para los que no saben qué es Influenster, es una aplicación donde tú puedes dar una pequeña reseña o opinión acerca de productos diversos. Puede ser de productos de maquillaje, de cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, de limpieza del hogar, productos de hombre. O sea, si tú eres caballero, también tienes la oportunidad de dar tus reseñas sobre los productos que tú usas. También sobre comida y sobre productos de animales. En fin, la aplicación es bien, bien diversa. Es para todo el mundo. Todo el que desee ingresar y hacer sus reseñas pueden hacerlo perfectamente. Les voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que vayan directito y se descarguen esa aplicación. La aplicación en detalle se explica por sí sola. Pueden ir al link que está aquí abajito y descargar la aplicación para recibir productos gratis, así como yo. Los productos que recibí, esa fue otra cosa que me emocionó bastante, fueron unos productos de Beka, de Beka Cosmetics. Señores, ustedes saben, no vamos a decirlo caro porque algo caro es algo con un precio alto y no lo vale, sino costoso. Ustedes saben lo costoso que es la marca Beka y así mismo como costosa es buenísima. Y me mandaron estos dos productos es un setting mist o un fijador de maquillaje libre de alcohol y un primer. Vamos a estar probando estos productos a ver si hacen alguna diferencia en la piel. Vamos a estar probando también la duración. De hecho, en el caso del primer, voy a estar aplicándolo en un lado del rostro y en el otro lado voy a estar aplicando la base sin primer para ver si hay alguna diferencia. El primer tiene muchas propiedades, dice que es antioxidante, hidrata, es antipolución, le estoy diciendo de aquí de la tarjetita que ellos me mandaron. Tiene vitamina E, cafeína y otras propiedades. Así se ve el empaque, esta es la cajita. La letra es plateada y brillosita. Y el empaque se ve así, el producto en sí. Está bien bonito, bien elegante. Y aquí en esta parte, como en todos los productos de Beka, tienen ese sellito, dice Beka. El primer también dice que va a dejar la piel mucho más bonita, que el acabado va a ser súper bonito o lo que le llaman flawless. Como les dije, solo lo voy a estar aplicando en este lado del rostro. Del otro lado voy a estar aplicando la base sola. El primer se siente súper rico a la piel, no se siente aciliconado, se absorbe bastante bien, huele bien rico. Y listo, ya lo apliqué de este lado. El precio de este primer es de $39. Yo lo vi que está disponible en Sephora. Esto es de la línea de Beka Skin Love, no sé si se los mencioné. Hasta ahora veo que me ha como disimulado un poco los poros. Me voy a acercar para que puedan observarme todas mis imperfecciones. Creo que ya he perdido la vergüenza. Como pueden ver de este lado, siento, donde tengo el primer, que me ha disminuido un poco los poros. No sé si pueden notar la diferencia. Sin duda sí lo ha disminuido. Y aunque no me dejó la piel totalmente mate, sí siento que matificó un poco. Quitó como el brillo un poquito natural que tiene la piel. Pero la deja bonita, o sea, la deja con un glow bien bonito. Vamos a ver cómo se va a estar comportando en las próximas horas. Ahora voy a estar aplicando mi base. Es la base que yo siempre uso. La de Jordani Gold Master Creation de Oriflame. Que por cierto, ya se me está terminando esta base. Esta base no es una base de una cobertura full. Por eso cuando ustedes ven que yo me maquillo, aún pueden ver mis imperfecciones, mis manchitas. Pero esta base, aunque no tiene una cobertura completa, tengo que decirles que me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo porque se siente súper rico en la piel. Y siento que a pesar de que estoy maquillada, mi piel sigue siendo piel. No sé si me doy a entender. O sea, no se me ve como acartonada, ni se me ve la piel muy falsa, ni nada de eso. Aunque eso de la corrección de imperfecciones es lo que hace bonito al maquillaje, lo que hace interesante el maquillaje. Pero al menos de que yo vaya a salir a algo, algún evento importante, no me gusta cubrir mis imperfecciones por completo. Es un asunto de gustos personal, chicas. Me estoy aplicando. Ustedes quizás se pregunten, pero ¿por qué, Johanna? Si de este lado ya no se aplica el primer, ¿por qué ya se está aplicando un lado primero y otro después? Pues bueno, para que no vaya, cuando yo lo aplique de este lado, para que no vaya a tomar del primer que ya yo tengo aquí y que se pase a este lado. No queremos que los resultados se alteren. Por eso lo hago así con mucho cuidado y aplico un lado primero. Ahora voy a aplicar este lado. Se va aplicando el corrector ahora. Este corrector uso bien, bien poquito, porque miren el poquitito que me pongo y van a ver hasta dónde me va a llegar producto. Me da producto hasta para iluminarme en la aleta de la nariz. Ahora voy a sellar. Los productos que estoy usando, chicas, son los productos que típicamente uso. Como ya les mencioné, estoy usando la base que siempre uso. El corrector es diferente porque el corrector es nuevo. Así que la forma de comportarse del corrector todavía no la sé, no estoy muy segura. Pero sé que es un corrector bueno. Y en cuanto al polvo, es el polvo que siempre uso, el polvo Pretty Bulgar, que trato de variarlo entre uno y otro video para que sea más interesante el asunto. Pero típicamente, esos son los productos que uso. No me he hecho las cejas para sentirme mucho más cómoda aplicando base, polvo y todo lo demás. Me voy a retirar el exceso de polvo. Voy a utilizar un bronzer en el que confío, que es este, el de Cover FX. Ahora, chicas, voy a sacar el producto. El siguiente producto, el siguiente producto que es el Setting Mist o se llama Glow Shield Prime and Set Mist. O sea, se puede usar para refrescar el maquillaje, para antes del maquillaje y también para finalizar el maquillaje. Lo cual es muy bueno porque a veces uno se maquilla en las mañanas y sale, sea a trabajar o a lo que sea. Y durante el día uno se siente como el maquillaje como un poco cargado y uno necesita como refrescarlo. Y este producto sirve para eso. La cajita es igual que la de la anterior. Tiene unas letras plateadas brillosas. Y el empaque es así, como pueden ver. Tiene como un brillito entre verde y... No sé, como azul. Es como tornasol. Al igual que el primer, este tiene muchas propiedades que benefician a la piel, como las que ya les mencioné anteriormente. Cabe destacar que este es un Setting Mist o un fijador que es hidratante. Es bueno tomar eso en cuenta. Lo tomaré en cuenta también mientras estén pasando las horas porque esto me va a aportar cierta hidratación a la piel. Y como mi piel es un poco... es como mixta, en realidad es probable que se produzca un poco de brillo. Pero entonces vamos a ver de qué lado se produce más brillo, de qué lado se pierde más el maquillaje. Porque de este lado me puse primer y de este lado no. Así que eso lo vamos a estar viendo también. ¡Uy Dios mío! Déjenme ver primero cómo es la bruma. Una bruma... ¡Wow! ¡Se esparce bellísimo! ¡Tiene un olor riquísimo, chicas! ¡Wow! ¡Es una bruma tan finita que quisiera como echarme más! ¡Qué delicia! ¡Se siente súper refrescada la piel y el olor! ¡Ay! ¡Es un olor tan delicioso! ¡Huele como a mango o algo así! Y soy muy mala describiendo los olores, ¿cierto? Ok, chicas. No sé si pueden notar que luego de aplicarme el fijador de maquillaje... Le voy a llamar fijador de maquillaje, aunque sea Seri, Mist, Prep, Brank... Toda esa cosa. No, no, no. Le voy a llamar fijador de maquillaje. Ustedes saben que se puede usar antes y después del maquillaje. Ya eso lo expliqué. Pero para simplificar y para no volverme loca con el nombre, le voy a decir fijador de maquillaje. Lo siento. No sé si pueden notar que luego de que me apliqué el fijador de maquillaje, la piel se ve más piel. No sé si me doy a entender. No se ve así como que yo tuviera base, polvo y todo el polvo que ustedes vieron que me puse. No se ve para nada así. Y eso me agrada, me agrada bastante. Me agrada bastante, chicas. De este lado veo, como les dije hace un ratito, los poros un poquito más pequeños que de este lado. Luego de ahí no veo mucha diferencia. Ahora voy a estar aplicando el rubor de la misma paleta Cover FX. Estoy amando esta paleta. De hecho, no la suelto. O sea, no la suelto en cada maquillaje que me voy a hacer. Siempre tengo que usar al menos uno de los productos que tiene esa paleta. Si no uso el contorno, uso el rubor. Si no uso ninguno de los dos, uso el iluminador. Siempre termino usando algo de esa paleta. Porque me encanta muchísimo. El rubor, como pueden ver, es súper lindo. Ustedes dirán, ay, Joana, tienes demasiado rubor. A mí me gusta así. A mí realmente me gusta así. Me gusta verme sonrojadita. A mí me gusta mucho enrojadita. Ahora me voy a poner iluminador. Estoy debatiéndome cuál voy a usar. Si voy a usar alguno de los de Laura Sánchez. O si voy a usar uno de la paleta Cover FX. Voy a usar uno de la paleta de Laura Sánchez. De Moods. Voy a usar el de este lado. El que se llama... Mamacita. Hay uno que se llama Diosa y uno que se llama Mamacita, pero no sabía cuál era. Oye, espérate, mija. Oh, my God. Sí vieron eso, ¿verdad? Oh, Dios mío, ¿qué hago ahora? A mí me gusta bastante el glow, pero creo que se me fue un poquito la mano. Ahora sí me lo rebajé un poquito. Y si supieran que solo estoy tocándolo así. Apenas lo toco y vean el boom. Oh, my God. Creo que voy a usar este iluminador más a menudo. Oh, sí. Chicas, ahora, luego de haberme aplicado los productos de cara, voy a pasar a pulir un poquito lo que es el maquillaje. No me voy a aplicar pestañas postizas porque terminándome de maquillar, voy saliendo a hacer algunas cositas. Y luego vuelvo y les agrego un clip para que vean cómo ha evolucionado la piel, a ver si ha cambiado algo, a ver si funcionan los productos. Hasta ahora sí me han funcionado muy bien. El... ¿Ven lo que les digo? El fijador de maquillaje me funciona hasta ahora muy bien. Me ha encantado. Me quitó el efecto kaki o el efecto acartonado, como le llamamos. Y eso me gusta bastante. Voy a regresar ya con el maquillaje un poco pulido. Me voy a hacer las cejas y ya los veo. Y ya volví, chicas, con un maquillaje un poquito más terminado. Déjenme acercarme para que puedan observar. Me puse de nuevo del setting mist para fijar ya todo lo demás que me puse. Me hice mis cejitas de una manera súper rápida y sencilla con un lápiz. Parece que Choquito quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo, mamá? Si yo tengo algo que decir, no me la mamá. Un gloss me puse y terminé lo que es la parte de abajo del maquillaje. Y me puse, iluminé el lagrimal de mi ojo. La paleta con la que me estuve maquillando el día de hoy, si les llama la atención este maquillaje que llevo, es con la paleta Moods de Laura Sánchez. Y chicas, nos veremos en un ratito, en un par de horas. Pienso dejar pasar bastantito tiempo para ver qué tal funcionan los productos al pasar las horas. Hasta ahora tengo para decirles que me gusta mucho el resultado. Yo pensé que el fijador de maquillaje, al decir que era hidratante, que me iba a aportar un brillo como un poquito más pasadito de lo que a mí me gusta. Pero no. Mi base está mate ahí arriba. O sea, se ve mate. Solamente tengo brillo en donde me puse el iluminador, entre otros productos. Pero hasta ahora se ve súper bien. Se ve muy bien la piel. Vamos a ver qué tal se ve en un par de horas. Chicas, ya volví como unas seis horas después. Ya tengo bastante grasita en la cara, como pueden ver. En mi zona T principalmente. Pero la base sigue ahí, en ambos lados. Lo que sí veo es que en esta partecita, no sé si fue que me puse el dedo o qué, pero la base se fue un poco de ahí, de esta parte. Y se entró aquí como en las aletas de la nariz, pero también pasó lo mismo de este lado. No sé si lo alcancen a ver. Lo que voy a hacer ahora, porque no noto gran diferencia entre el lado que hay base y no hay base. Lo cual me indigna y hasta me molesta un poquito, porque se supone que uno espera ver cierto resultado, cierta diferencia del lado que no tiene y del lado que sí tiene. Uno espera verlo mejor. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a usar estos papelitos que le llaman papelitos de arroz. Y en cada lado voy a tomar la grasita que ha producido mi piel. Y vamos a ver de qué lado se produjo más grasa. O si se produjo la misma cantidad de grasa, también es importante saberlo eso, porque entonces quiere decir que el primer solamente fue una crema que yo me puse y ya. Y no sirvió para más nada. Entonces, voy a ponerme... De este lado saben que es que tengo el primer. Entonces voy a ponérmelo aquí en la frente. Esas toallitas, esos papelitos son increíbles, miren de hecho. O sea, pueden ver cómo quitaron todo el brillo que tiene mi rostro. Me encanta usarlos, porque no me gusta retocar el maquillaje poniendo más polvo o más... Cualquier producto, rubor y eso. No me gusta poner nada de eso. Con esto, no te retiras el maquillaje y te quitas el brillo que tienes en exceso o la grasita que se ha producido en tu piel. ¿Ok? Ya aquí me he retirado. Disculpen que les muestro esto, sé que es un poquito asqueroso, pero es necesario para los fines. Para fines de reseña, ¿verdad? Vean la cantidad de grasita que se retiró de este lado. Como pueden ver en el video, de este lado ya no tengo brillo, no tengo grasita. De este lado sí. Entonces vamos a tomar un papelito limpio y vamos a ver cuál de los dos lados produjo más grasa. Miren la grasita que se produjo de este lado. Sin duda, de este lado se produjo muchísima más grasa. Vamos a comparar. No sé si pueden notarlo. De este lado se recogió mucho más grasita. Eso es importante. Así que quiere decir que el primer al menos sirvió para controlar un poco la grasa. Mi piel es mixta, pero mayormente grasa. O sea, en la zona T es grasa. Aquí también me produce grasa, pero en esta zona de aquí abajo es reseca. Y aquí es grasa. Entonces es como con más tendencia a ser grasa. Y algunas zonitas son como normal o secas. Entonces quiere decir que nos ayudó a controlar un poco la grasa. Por lo menos encuentro ese punto a favor en el primer. Porque sinceramente, si no me ayudaba a controlar, aunque sea un poco la grasa, no le encontraba ningún punto positivo. Más que una crema que uno se pone para que la base se quede bonita. Si noté al principio, cuando me lo apliqué, que los poros, cuando me lo puse de este lado, los poros se veían mucho más pequeños. Eso también es importante. Y a la hora de poner la base es determinante. Porque si no, entonces los poros se llenan de base y se ven esos poros así todos abiertos y se empieza a ver la piel acartonada y se empieza a ver súper fea y así. Entonces, sí, el primer hizo lo que prometía más o menos. Minimizar los poros, hacer que la piel se viera bonita con la base, pero no me mata. O sea, no es que en el mercado, que este sea un producto wow en el mercado. Perfectamente tú puedes encontrar un producto mucho más económico que este y quizás que te haga el mismo trabajo o mejor. Sin embargo, chicas, en cuanto a este producto, es totalmente diferente mi punto de vista. Este sí me encantó por completo. Me gustó cómo me fijó el maquillaje, cómo me quitó ese efecto de polvosidad que regularmente a uno se le queda cuando uno se aplica el polvo. Ese efecto acartonado, tiene un olor delicioso, la bruma es exquisita y lo mejor de todo es que se puede usar antes, durante, después del maquillaje y aún horas después de tu haberte maquillado para refrescar el maquillaje. Lo cual para mí es fabuloso. Es un producto increíble. Este sí, sí me encantó. Este sí siento que es diferente a los productos que ya yo tengo, en cuanto a fijadores de maquillaje se refiere. Este yo sí lo compraría, en dado caso de que se me acabara. El primer no, y ojo con esto, no quiero decir que el primer no funciona, sino que entiendo que en el mercado hay otros primers mucho más económicos que hacen ese mismo trabajo o quizás hasta un mejor trabajo. Pero en cuanto a este sí, este sí lo volvería a comprar sin duda. Me encantó probar estos productos, chicas, junto con ustedes y muchísimas gracias a Influenster, que fueron los que tuvieron la cortesía de mandarme estos productos gratis para que yo los pudiera probar. Los precios se los dejé en pantalla, como pudieron verlo a medida de que lo iba probando. Y antes de que se me ande olvidando, déjenme mandar unos saluditos que debo, que ya he subido varios videos y siempre se me está olvidando. Un saludito para Ivette Corali de Puerto Rico. Ella es una chica que es una suscriptora y compartimos mucho por WhatsApp. Y siempre está ahí al pie del cañón viendo mis videos. Muchísimas gracias, Ivette. Gracias por apoyarme. Y un saludito para Rosy Solís de Monterrey, Nuevo León, México. Ella también sigue muy de cerca mis videos y siempre está ahí apoyándome. Así que muchas gracias, chicas. Y un besito para ustedes. Si te gustaría que te mande saludos por aquí, por el canal, puedes mandarme una captura de pantalla de que estás suscrito a mi Instagram, arroba joajermosay, que te voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por ver el video, chicas. Que no se les olvide suscribirse en el botoncito rojo que está ahí debajo. Dejar ese like que tanto ayuda y comentarme qué te parecieron los productos o si tú crees que en realidad sí me funcionaron. Que tú dices, Johanna, en pantalla los veo bien, los veo bonitos, sí funcionaron. Déjame saber tu opinión. Me encantaría verla. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye.